vamos a ver si se graba o no se graba bueno he avanzado bastante lo del storm terror ya está hecho y vamos a tener que hacer obviamente misiones cuáles seguramente algo de buscar un tesoro pirata vamos está lo tengo sin media medias pero bueno está bastante interesante es el rango 10 bueno no sé por qué no me va el tesoro pirata como que en el rango 10 ah vale voy a buscar a que lleves vale pues ya está venga igualmente estamos cerca de de favonius creo que es hacia avante esperemos que se grabe porque la última vez no se grabó si tengo comida para parar un tren porque casi ni me acordaba de cómo va ya sé cómo se come por cierto o sea ya sé cómo sé desde cómo se recupera la vida antes no tenía ni idea antes no tenía ni idea no os veréis mucho igualmente lo de storm terror es simplemente ir de un sitio a otro conectados a un tipo pelirrojo que aparece con lo de que ella y no sé por qué no se ve por la pared es traspasa la pared el caballero de favonius ves están aquí los caballeros y aparte de eso pues aparecen como una especie de bicho que maneja básicamente a los demás bichos porque es más inteligente que ellos y yo que sé qué cosas mucha droga mucha droga ahí está y bueno ya conocéis a naelet pues a amber y bueno el lisa no la conocéis creo o aquella tampoco no me acuerdo bueno aquella puede hacer cosas de hielo y ésta puede hacer cosas de electricidad tras la waifu de todos mira que guapa es la waifu totales y bueno quien habla bueno ah la informante que hace aquí esta es la informante que nos dijo lo de una de las enigmas eh ella se niega a admitirlo incluso después de haberle dado todas las pros que necesita os saludo a los viajeros ésta la habíamos salvado básicamente porque la persiguían unos monstruos eh que tanto hablabas a solas Sara quiere importar chiles de liju dice que son tan picantes que podrían hacer llorar a bárbara debo decir que por mucho que se esfuerce en traer los inutis y la mayoría de gente en monstans no le gusta puedes tratar de consolarla ahhh puedes tratar de consolarla si lo he intentado pero no sirve de nada si ningún método ha funcionado tendré que recurrir a ese hombre como? que ella tiene el don de la palabra si hablara con ella perdón lo solucionaría en un instante gracias por preocuparte eh y por que no hablas con bueno da igual formas de vida con la intensidad mínima hacen energía elemental condensada si no hablas por mucho tiempo convertirse en un problema mayor a los slimes slime es minecraft a ver si se esta grabando eh no por otra cosa la ultima vez no se grabó vale no tengo ni idea de porque no se grabó sinceramente osea no tengo una mas remota idea pero vamos a buscar a que ella ya ni me acuerdo ni del acertijo si no no es si no es no 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 cryo with you it's nothing if a knight of favonius couldn't even answer a riddle how could we be trusted to solve criminal mysteries what bueno al menos sabemos que es el mismo en en agua donde sea vamos a salir de aquí la visa aceptada en todo te va nadie discute su valor y estatus vale es la mora mora bueno básicamente ya sabemos dónde es que tiene ya ni macora ni del acertijo el otro era básicamente los molinos que hay por aquí ves estos molinos que hay por aquí pues en uno de ellos estaba la anterior pista y luego nos conducía a esta y bueno no me acordaba sinceramente para qué vamos a engañarnos es que ¿hacia dónde es? vale ok viene bien saber en qué parte está para saber dónde dirigirse y vamos a ir hacia allí no sé si se puede ir por teletransporte a ver no wow ni de coña eh me llego en un millón de años más aproximadamente a mí me pasa mejor llego eh pero ¿por qué no salta? o sea ¿por qué no vuela? tío es odio ¿podré cruzar el río volando? a que no venga pero por me voy a ir nadando ¿se puede recuperar la energía en el agua? no en serio encima se gasta vale no me muero me morí que me mensaje ahora o sea en serio vamos yo aguanto más en el agua que mi personaje vamos que encima también es que no jode no 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 vuelan no vuelan cuando tienen que volar porque no vuelan cojones me escribo o sea en serio que pesados joder con el escribirme cuando no eh paso bueno voy a dar la vuelta entera voy a tener que dar la vuelta entera porque ya sabemos que estos personajes no saben nadar dar la vuelta entera para una puñetera mierda no puedo a ver voy a transportarme aquí venga por lo menos estaré más cerca eh a ver bueno voy a seguir cargando el teléfono porque no tengo sino batería para luego pastelería si no tengo otro tiempo para grabar es que iréis a verlo venga vale esa es resto son 480 metros madre mía hasta luego vale pues esto casi era mejor esperar un poco vale podremos podré editarlo tendré ganas de editarlo ni puta idea a ver vamos a cojar unas vallas mientras por el camino y una seta vamos a escalar esta pequeña hay unos monstruos que no tengo ganas de pelear con ellos así que vamos a evitarlos en lo máximo posible la aldea de agua clara y es está por aquí vale o sea son unos tantísimos metros en realidad pero bueno parece que están parece que están por una montaña pero bueno a lo mejor a lo mejor si vamos a la montaña podremos visualizarlo mejor no venga vamos a intentar escalar una montaña o y así que de y el y y las y son ardillas a la montaña del todo a lo mejor es por aquí igualmente por eso no voy a bajar no tengo ganas voy a bajar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ni puta idea No veo nada, tío Tío, no veo nada ¿Qué es esto? Venga, vamos a coger las anorias Venga, que vamos muy lentos A ver, una Dos Venga, no veo nada, no veo nada ¿Y esto qué es? Andare Qué inteligente que soy Vale, semilla de diente de león que vuela con el viento Aunque no tenga alas, podrá volar lejos Bueno Me imaginaba que era algo parecido Parecía ser un diente de león, pero... No tenía ni idea que era Piñón No sé para qué quiero un piñón, pero vale, me lo quedo Hay una persona aquí En mitad de la nada Ahí está la cascada ¿Será eso? Venga Venga ¿Llegamos? Sí, no Por lo menos mal que llegamos, que si no Ah... Ah... Perfetto Venga Venga, vamos a subir esta piedra ¿Y qué son estas flores? A ver Venga Lidio Cala Creo que las fuentes de agua están... Vale, las pétalos Vale Venga... Venga... Venga, que salgo por aquí, eh... en mojado estoy ya sé que estoy mojado quita pato a ver no tengo ni idea de dónde está ni lo que es tiene que estar por aquí, ¿no? o está por arriba tiene que estar por aquí no me jodas que está hacia arriba puede ser no se caerá, se caerá, se caerá vale a ver, ahora ahí otra y la última venga vamos ahí, hierro me ha que guay bien a ver venga, 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 venga 1, 2, 3, 4. Venga, venga, venga. No voy a llegar ni de coña. No. No. A ver. Si. A ver. A ver. No. No jodas, tío. No veo. ¿Está dentro de las cataratas o qué? No. A ver. Esos son 31. Esos son 29. Esos son... Esos son... No sé. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. es esto ah vale era esto y que son estos bichos a ver que no veo que no veo que no veo puta mierda que no veo estos serán inmunes verdad supongo es y la verdad les he quitado bastantes a ver a ver a ver a ver a ver a ver voy a reunir un poco no veo nada con los putos árboles no pueden ahí estamos nos están derritiendo no cazzo que es cazzo no 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 por nada ataco la pared muy bien que no 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 ¿Por qué sois un normal? Es que en serio Putos árboles de mierda, tío Venga ¿No? No veo nada Con los putos árboles de mierda Putos Relax Pero... Ala Ala Ala, toma por culo Vale Bueno ¿No? No Pues nada Supongo que es... Pero también vamos a esperar los tantos segundos Esperad Ahora Ahí estamos Muy bien Uno Dos Venga Aquí había uno Vale Vale Y aquí está el otro Vale ¿Y ahora qué? Ah, vale ¿Y qué es esto? Esta vez, los misterios han sido todos resolvidos Pero en toda la honestidad, esta mapa de tránsito realmente es terrible Parece que fue tomada por un pirata Unas islas por aquí Unas islas por aquí Sí 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 Vamos a informar que ya Acá ya Vamos a informar que ya Acá ya En todos En todos Paimon Quiere destruir el mundo Y... No 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 Lo Bueno, no sé hacia dónde. ¿Cuántos metros está? Si no está... Venga. Este es el fuego, así que... Va a tener frío, ¿eh? Bueno, venga, vamos. ¿Cuál es el fuego? ¿Eh? ¿Cuál es el fuego? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Vale Vale Ah, toma ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale A ver Ahí estamos Esta cosita es adorable Vale 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 Ah, venga. Ah, venga, vamos a hacer el tesoro y a tomar polo colo. Ah, venga, vamos a eliminar ese visto o dónde está? ¿Esto qué es? Uno de hielo. Ah, venga. Venga. ¿En serio? Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Y otra vez. Pues nada, todavía sigue vivo. Venga, venga. A tomar polo colo. Tardado mucho, eh. De morir será... muy asqueroso es que disparando soy muy malo soy malísimo no podemos cogerlo si tenemos serio quiero coger no me persigue venga pues nada con tal de tocar el peito fallo fallo pero suelto suelto bobo bobo a ver no lo cojo 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 Ya, un besito. Un besito. No tengo ganas de luchar contigo. No la corriente de aire. Venga, vamos a coger esa corriente de aire. Yo voy a coger esa corriente de aire, no sé vosotros. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Ah. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Ven si tienes cojones. No sé, no sé. 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 Gracias. ¿Vamos? ¿Llega o no llega? Creo que es eso, ¿eh? Pero no estoy seguro, ¿eh? Estoy para hacer eso en un templo, ¿eh? Venga, vamos a pelear con ese también. O bueno. Son aguitas. Son más que son imones. ¡Hala! ¡Splash, splash! Venga, nos estamos acercando, ¿eh? Bueno, creo que era eso, pero no. Esto, abajo. Sí, sí, pero... Bueno, pues vamos luego abajo. Tengo que estar por aquí. Es cerca del mar. Claro. Gracias. Gracias. Bueno, yo pido que este me dijo tú, lo hicimos aquí. ¿En serio? ¿Todavía abajo? ¿Todavía abajo? ¿Esto debe ser la rueda de Arcadia? ¿Es solo yo o parece... Plano? ¿Es esta rara misma? ¿Pues no sabría decir? ¿Has oído eso? ¡Oh! ¡Personas! Venga, vamos... Antes... Voy a comer... Por lo menos a... Comida... Si... Exacto... Y... Esto también... Usar... Eh... Para estas y eso... Da igual si no te gusta... Y... Y... Esto también... Para... Para este... No... Para este... Y... Para este también... Va... A lo mejor dos... Eh... Que igual... Vale... Ya está... Con eso va a ir a... Las ruinas... Las ruinas... A ver... Voy a... Ver si está... Grabando... Si... Soy un poco paranoico... Eh... Si... Venga... Restaurante... Restaurante... Es... Cuando está cargado... El teléfono... Mira... Que... Chulo... Eh... No sé si... Los mapas están muy guays... Venga... Vamos... Venga... Toma ya... Ah... No te voy a dejar levantarte... ¿Se cae y se muere? Sí... Vamos a suponer que sí... Vamos a suponer que sí... Vale... Ahora... Venga... Vamos a pasar... Eh... Que de igual... Venga... Venga... Uff... Vamos a encargarnos de esto... Ahí estamos... ¿Vendrán o no vendrán? Va... Pues que estén... Si no vienen... No voy a ir yo a... Ir por ellos... Bueno... Ah... En 60 segundos... Venga... 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 Catorce segundos... Pero no importa... me voy a ver me voy a ver me voy a ver me voy a ver Ufff, venga, algo te habrá servido. Venga, 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 venga. Ah. ¡Suscríbete! 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 ¡ivelまгadomo! ¡Vamos a esperar! Vamos a esperar sobre todo a este, que queda un... Mucho. Bastante. Bueno. Venga. Venga, venga No, 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 no No Bueno, es bastante complicado Venga No, 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 no No, 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 no No Bueno Venga Venga Venga, 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 venga Nah Nah, no voy a destruirles ni coño Ah A ver Tengo muchas espadas Y ninguna de ellas la equipo A ver, por un momento voy a atársela a él Y qué más Esta Para el momento, eh Esta de equipamiento Se la voy a dar No Vale ¿Y esta? Equipamiento Se la voy a dar a él Ah, no Vale Menos 15 No, serio Creo que sí Bueno Equipamiento Nihlet Es que Es que creo que la que tenía era esta Es que tenía este ataque básico 33, 33, 33 Y 40, nada Está mejor esta Pero bueno, mira El ataque básico por lo menos aumentaría Pero poco más Ya Bueno Les voy a necesitarle comer Porque yo creo A ver Usar En él Ahora mismo Bueno y y Lenga, Lenga, Lenga. Lenga, Lenga. Lenga, Lenga. Lenga, Lenga. Lenga, Lenga. venga 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 uff que complicado eh ah uff era complicado eh eh Venga Venga Ahora Vamos a coger esto y ya está Era complicado, ¿eh? Pero no imposible Bien, bien Uy, cuidado Uy, cuidado Supongo que sí Hola Hola Este es el final Mi único amigo ¿Estás mi tránsito? Hola 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 ¿Vas? ¿Vas? Por favor, dime que no se ha jodido Bueno, no se ha jodido Pero coño Hola Tengo las manos frías como Como para ¿Cómo para que no se ha jodido? Y... ¿Vas a dejarme la vuelta? Hola, señor, preséntese de los ladrones. ¿Vas a luchar tú? Sería inteligente no nos desestimándonos. Mi ganga está solo fuera esperando por mi orden. Sin embargo, no son tan sociables como yo. Estas empezando a llorar en tu parada. Pero tu ganga no estará participando en tu plan actual. Si quieres preguntar por qué, puedes ir a verlos. En Mondstap, o quizás prefieras reunirlos permanente. ¡Buenas noches! ¡Hey! ¡Es Kaya! ¡Kaya! ¡Quiere ver tu tránsito! ¡Lle! ¡Gaden! ¡Oh, casi lo he tenido! Oh, ¿me dices el tránsito? Perdón, pero no había ningún tránsito para empezar. Tú viste todo el camino... por nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tres? ¿No... ¿Tres? 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 ¡Ah! It got me good. Didn't think the knights would resort to such tactics. ¿Cómo? Eh... ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? No lo quería decir. ¡Qué preocupante! ¡Tú! ¡Night! No vas a mirar a mí morir, ¿verdad? ¡Qué sugerencia interesante! ¡No jodas! ¡Me confesaré y voy tranquilo! ¡Por favor, me ayuda! Bien, entonces. Creo que tendré que hacer un trabajo de trabajo de tiempo después. Esa solo puede hacerlo Amber. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Es que... Tengo que luchar con estos. ¡No jodas! 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 ¡Suscrben, buckle! ¡No jodas! ah oh ah porco ¿Qué pasa? No. ¿Qué? Claro que no. Ellos son los que hicieron este arresto posible. Sin ellos propagando nuestra inteligencia fabricada, no hubiéramos podido encontrar las reglas de tesoro. Entonces fue un engaño? ¡Eres un hombre malo por mentir a mí! ¡Dale la noche! ¿Qué? 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 Bueno, sí. Supongo que es una trampa. Si es parte de ese rumor de que hay un tesoro. No voy a usar el mismo método dos veces. ¡Qué maravilloso día! Ahora, tengo que interrogar a mi suspecto. Es una muy buena pregunta la que he hecho, eh. Entonces vas a utilizar otro método. En plan... Sarcasmo, eh. En plan... De buen rollo, eh. Se lo digo, eh. Bueno. La verdad es bastante interesante, eh. El tesorito pirata. Ahora... Ahora vámonos a salir de aquí. Que si seguimos aquí... Andale. Vale. ¿Qué? ¿Un mensaje importante? ¿Cómo? No he perdido las líneas, eh. Bla, 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 bla. Vale. Estos son los guardianes. Vale. Vale. Bien. Vale. Perfecto. Este es el libro, ¿no? Sí. Y la mochila... Tendremos la espada, supongo. Esta. Sí, señor. Eh... ¿Qué materiales puedo poner? Mira. Vale. Ah, tiene la misma. Y vamos a utilizar la misma. Eh... Vamos a utilizar... Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una de estas. También. Vale. Y... Y... Eh... 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 Perfecto. Genial. Ah, tiene ataque básico... 82. Y se la vamos a dar... Detalles. Espérate. Equipar. Eh... Ya está. Ya tenemos... Espada. Espada. Y esta... Que tiene 40. Y esta tiene... 82. Mira esta. Tiene 48. Ya estoy. 23. Esta se la voy a dar a Amber. Sí. Aparte... Sí. Sí. Se la voy a mejorar bastante también. Forza de ser... Una de estas. Tres de estas. Y unas cuantas de... Estas. Perfecto. Vale. Y a esta espada. Que es aquella. Eh... Vamos a fortalecerla también. Sí. Bueno. Los que quedan de estos. Y... Algunos... Eh... Venga. Estos. Con estos saldrá. Más tarde viene. Un taque básico. 82. Esta 82. 71. 82, eh. Ahí el libro. Este libro. Bueno. Detalles. Y ya. Se los vamos a dar a... Ahí ya. A... Y se los vamos a fortalecer también. Venga. A... 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 Casi... Hemos utilizado 12. Y como... Casi no... Solo una eh. Venga... Perfecto. 82, eh. Cu Stefan, cuidado. Ya tenemos... 82, 82. Ahora sí que están. Más poderosos eh. Saliendo en 714 segundos ¿Cómo podemos salir de aquí? ¿O no podemos? Ah, pues no Aquí no Ah, vale, aquí ¿No me salía? Bueno, y yo creo que ahora sí Lo dejo en el tesoro pirata Ahora sí, creo que sí que lo dejo en el tesoro pirata Como siempre, os digo Si os ha gustado y todo eso Dejad un buen like Suscribiros para más Voy a ver si encuentro Algún Bicho Y vamos a probar Nuestras nuevas Habilidades Porque antes Quitábamos muy poco De vida A los bichos Venga A ver si encontramos un bicho Y vamos a quitar Hierro Porque me gusta el hierro Me encanta el hierro Me gusta Igual que el dinero Me encanta el dinero Por favor, dame el dinero Por favor, tengo un patrío ¿No? Ahí podría haber bichos Vamos a encargarnos de algunos bichos ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? A ver Mira, trigo Bueno Venga, vamos a encargarnos Guau Quita más Ese Sí Guau Guau Bastante bien Bastante fetén Chulo Chulo, chulo Un consejo de grande Y vamos a Estamos súper lejos Supongo Guau Estamos lejísimos Yo creo que nos transportamos aquí Como siempre Y dejamos aquí Ahora Dar un like Suscribíos Activar la campanita Es totalmente gratuito Mañana Este pago 6 y 8 con 95 Al segundo Os imagináis Yo creo que me forro Es una Es una cosa Magnífica Gracias por ver el video Gracias por ver el video